mensajes de gente, bueno, que está dolida, que está indignada. Te felicitan, Pepe, por el periodismo y por la empatía, por ambas cosas. Bueno, los escucho. Y también aparecen los palos a los colectivos feministas, tanto por Irán como por este caso puntual. Valeria. Sí, yo hoy comentaba que hice una publicación con respecto al primer tema y sale ese odio y esa partidización de que si en realidad haces un comentario que sea a favor de Israel es porque sos de la coalición y que si no, en realidad no te importa la gente que está muriendo en Palestina. O sea, obviamente que las redes no son el reflejo de la sociedad y lo tengo más que claro porque no es lo que prima en el pensamiento de los uruguayos. O sea, por lo menos por parte de algunos, destilar ese odio y esa discriminación que sigue existiendo con respecto a algunos grupos o colectividades. Entonces, la verdad es que no voy a dejar de seguir opinando sobre estos temas y lo voy a manifestar claramente. Y en este caso voy a seguir siendo solidaria con el pueblo de Israel porque me parece que lo que están viviendo es terrible. Y quienes tienen la posibilidad de hablar o tienen familiares o amigos sabrán que realmente la están pasando muy mal allá. Y hay una situación de terror cotidiano, de alerta. Sinceramente es una situación terrible. Pero bueno, creo que también hay que poner un poco de paños fríos y a veces también plantearle a los políticos un poco más de claridad con respecto a esto y que no todos los temas dividan aguas como está pasando hoy. O sea, no es que o estás conmigo o estás en mi contra o si sos de tal fuerza política estás con uno. No es así en realidad. Hay que tener, en estos temas hay que tener mucha delicadeza, objetividad. Estamos hablando de situaciones que terminan en guerras. Entonces, o sea, miles de personas muertas en esto. Entonces, creo que realmente hay que tomar estos temas con un poco más de seriedad y a veces falta un poquito. Y después, con respecto al otro tema, también veía algunos comentarios y por eso lo mencioné. Sé que no eras el centro del debate y lo mencionó Marta también. Perdón, Marta, que no me salía hoy. Y lo mencionó Marta también. Esto de que no se puede ser oportunista con temas tan delicados. Lo que planteó Pepe hoy creo que lo sentimos todos por momentos. Alguien, una madre, un padre que mata, tiene la frialdad para matar a sus hijos, para utilizar a sus hijos como botín de venganza, asesinándolos así. Obviamente que es muy difícil pensar en esa persona, en si tuvo un problema en la rehabilitación o en si anteriormente habían denuncias de violencia doméstica y es el Estado ausente que genera esto. Por favor, otro tema con el que tenemos que tratarlo desde otro lugar. Para mí, este mensaje. Santino fue una víctima del sistema. Los controles se pasaron por alto, los vecinos, la familia de ella. Miren su Facebook, cómo se comportó después de su muerte. No le importó absolutamente nada. Creo que hasta respiró porque estaban solos. Fue un espanto. Una vez más, una víctima sin voz. Bueno, justo acá se trata de un bebé. Habrá que ver si... No sé por qué decís que los controles se pasaron por alto. Capaz que en los controles no registraron nada en su momento y la cosa pasó después. Pero ves que lo plantea como víctima del sistema. Pero hay un tema. Pero está la carta de la abuela. La carta de la abuela es clarísima. Que hacía muy poquito tiempo, estaba todo bien y fue a partir de que la mamá se mudó que sucedió esto. Yo no sé si antes, la abuela no lo expresa, pero por lo que ella decía en la carta, no había situaciones de violencia previa. Bueno, es más, ella advertía que la mamá era muy amorosa. Por eso estaba con ella. Hay una cosa que es importante. Bautista mencionó la legislación en otros países. En otros países, cuando vos sistemáticamente llevas a un nene que hoy se quebró un bracito, mañana se quebró una pierna, pasado viene con el moretones, el sistema de salud... Se monta un protocolo. Pero vos decís que acá no. No, detiene y llama a servicios sociales. Se supone que están involucrados desde el CAIF hasta... Pero a ver, en el sistema mutual se llama servicios sociales, el niño no sale del hospital y servicios sociales hace todo un relevamiento del entorno del niño que está pasando. Acá habría que ver si este nene, primero que nada, era llevado a los controles, al tener 15 meses o 16 meses, los controles son más frecuentes que en un niño más grande y si habían habido controles por golpes previos o no. Esa es una situación. Ahora, hay algo que sí es importante. Esa polarización que vos mencionabas, referente a pro-Israel, contra Israel, también lo ves con el tema de la violencia. O sea, es como que la sociedad se está yendo a las puntas y eso es lo preocupante. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que o ves el mundo de acá o ves el mundo de allá y no podemos llegar a un justo medio y analizar el problema en su magnitud. Bien. Eso es lo que me preocupa. De este lado. Porque lamentablemente hay gente, no digo que sea la mayoría ni mucho menos, que canaliza su frustración atacando al otro y construyendo discursos de odio. Y las redes lamentablemente se han prestado bastante para eso. Yo creo que los dos temas de hoy, que son temas muy dolorosos y muy complejos, son temas que nos dan la oportunidad de que los dirigentes políticos vean más allá de sus distintivos partidarios, más allá de sus fronteras ideológicas y digamos, tenemos que encontrar soluciones. Porque en este segundo caso de la violencia contra los niños, obviamente el cero no va a ser posible nunca. Pero a mí me quedan serias dudas de si estamos haciendo los máximos esfuerzos institucionales, y acá hay mucho de gestión, no solamente normativa, para minimizar, para llegar a un mínimo. Así como vos sabés que mortalidad infantil cero no vas a tener, pero siempre se intenta mover un poquito la aguja. Y acá creo que ese desafío está planteado. Sería muy bueno escuchar a los precandidatos y las precandidatas a la presidencia, comentar sobre esto y qué bueno sería que de distintos partidos colaboraran entre sí. Pepe, Pepe. Bueno, muy claro, mis compañeros, con este último tema. En el primero estamos transitando horas cruciales. Cruzar esa delgada línea que nos separa de la barbarie va a significar que ya no importa quién haya disparado primero, a quién odiamos, a quién apoyamos, porque estaremos entrando en un terreno desconocido para la humanidad. O sea que creo que ojalá prime la tranquilidad, la mesura en todo esto. Tengo mis serias dudas. Bien. Hasta aquí por hoy. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Espero con temas un poco más afables. Chau, chau. Entre Daniel y el suelo.